¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esta! ¡Vamos! Recuerdo que la mare, tu portada, la satanía, cuando entre las flores yo vi tu carita. Recuerdo que mi madre, mi cuerpo te paro, por donde miraste. Y el día en que tu hermano me dijo que salvo, sea cobarde. ¡Ven por esa chiquilla! ¡Chiquilla! Recuerdo esa mañana, por donde lo casamos. Y te diré que quiero, pa' mientras vivas. Recuerdo que esa noche, cuando yo vi tu cuerpo a la luna, la luna. Los hijos de la vela, bajino la pilla y pasaron él. Y un ramo de la vela, por cada niño, por cada cura, cura, tú. ¡Tú lo creyó! Sientas un pelo blanco, si el tiempo ya pasó. ¡Ay! Hace cincuenta años, yo sigo besando, como te quiero. ¡Vámonos para el pares que campeones, los perros! ¡En el sitio de libertad! ¡Vente, gente, va pa' los cielos! ¡Nunca Dios! ¡Van, gente, va pa' los cielos! ¡Van, gente! ¡Ven, gente! ¡Van, gente! ¡Van, gente! ¡Van, gente! ¡Van, gente! ¡Van, gente!